Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y ha muerto, voy a llevarme, no más un puño de tierra. Vagando paso la vida, no más recorriendo el mundo, si quieres que se lo diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada. Pa' mí la vida es un sueño, yo hago lo que yo quiero, no pienso, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto a puerto, a mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y ha muerto, voy a llevarme, no más un puño de tierra. Yo hago lo que yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto a puerto, a mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y ha muerto, voy a llevarme, no más un puño de tierra. Muchas gracias, thank you very much. Thank you. Gracias.